Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío No me destruya la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Díselo Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Y que el idilio se cumpla no es tu idilio Y yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla más tu idilio Y así muy juntos volver a sentir que se funda en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Soñando contigo, queriendo que se cumpla más tu idilio Soñando siempre contigo Y verás, y verás Soñando siempre contigo Lo lindo que es el amor Soñando siempre contigo No existe duda, no existe rencor Soñando siempre contigo Cuando se quiera la verdad Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ven y calma mi pasión Soñando siempre contigo